Mónica, buenas tardes. El hospital militar ha entregado un comunicado que indica que a las 14, 15 horas ha dejado de existir el ex presidente de la república y ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. Era un domingo tranquilo y el general Augusto Pinochet Ugarte se ha recuperado de un infarto agudo al miocardio que había sufrido exactamente una semana antes. Estaba aquí en el entonces hospital militar en la comuna de Providencia. Ese día Pinochet amaneció de buen ánimo, incluso le mandó a comprar un ramo de flores a su esposa Lucía Iriar, que estaba de cumpleaños, pero todo cambiaría a partir de las 13, 30 horas de ese día. Me suena el teléfono y recibo un llamado. Ese es el llamado que cambió todo ese día. Una fuente del ejército me dice, acaba de morir Pinochet. Fue mucha duda respecto a si va a haber un funeral de estado o no, su calidad de ex presidente. Un gobierno que no le quiso dar un funeral de estado como se hubiera merecido el general Pinochet. Pinochet murió como una ruina moral y una ruina política. Ese día, al mediodía, estuve como 15 minutos, 20 minutos con él conversando. Él estaba sentado en un berger y bromeamos porque aparecía una declaración del ex senador Alberto Espina en que él decía que no iba a asistir al funeral del general Pinochet. Y él llega y me dice, pero yo a este señor no pensaba invitarlo a mi funeral. Yo estaba de turno ese domingo, estaba trabajando y estaba trabajando a las 12 del día en una nota que tenía que ver con cabañas de turismo en la región de Coquimbo. Porque ya venía el verano y habían subido los precios. Estaba en eso trabajando cuando de pronto me suena el teléfono y recibo un llamado. Ese es el llamado que cambió todo ese día. Una persona, una fuente del ejército me dice, acaba de morir Pinochet. No podíamos apostar a una noticia tan importante para Chile y para el mundo sin tener 100% de la certeza de que Augusto Pinochet estaba efectivamente muerto. Ese día, la noticia era el cumpleaños número 84 de Lucía Iriart. Pero cuando la prensa ya se retiraba del hospital militar, la jornada dio un vuelco inesperado. Llego, comienzo a conversar, conocía ya a varias personas del ejército, pasan algunos minutos y de pronto sale uno de los encargados de comunicaciones y me pasa el parte médico. Yo lo leo rápidamente, veo la palabra muerte, no lo podía creer, sabía que seguía un pedazo de la historia de Chile en ese parte médico. Llamé al canal y salimos al aire de inmediato en una transmisión que comenzó y nunca terminó. El hospital militar ha entregado un comunicado que indica que a las 14, 15 horas ha dejado de existir el ex presidente de la república y ex comandante en jefe del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. Yo estaba almorzando, recibí una llamada de la presidenta y me dice, Ricardo, hemos sabido el agradecimiento del general Pinochet. Me fui a la casa de la presidenta, estaban varios miembros del comité político. Había mucha especulación de qué iba a ocurrir, si iba a haber un funeral de Estado o no para el general Pinochet. Y eso está claro de eso que se iba a hacer. A las 14 horas con 40 minutos, se leía el comunicado de prensa que anunciaba su deceso. El general Pinochet sufrió una descompensación grave, de forma brusca e inesperada. Obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos coronarios en forma crítica, agudo crítico, donde se aplicaron todas las medidas de reanimación correspondientes, no logrando hacer resucitar al general, quien falleció a las 14, 15 horas del día de hoy. Confirmada la noticia de su fallecimiento, partidarios del general Pinochet comenzaron a llegar masivamente al hospital militar. Lo que estamos viendo, mientras tanto te cuento, hay gente que se ha organizado, vamos a conversar brevemente con algunos de ellas. ¿Qué estaba haciendo? Usted, los periodistas decían que el carro se estaba haciendo, ahí se está haciendo, muerto ahora. Murió un padre de la patria, eso es, el padre de la patria. Este es el montaje que decían los comunistas, aquí tienen su montaje. Están muy ofuscados los climas acá a las afueras del hospital militar, tú sabes, todos quieren obtener la imagen precisa del círculo más íntimo del general Pinochet, que hasta ahora lamenta el fallecimiento. No sé de dónde apareció tanta gente, en ese tiempo ni siquiera había un mall cerca, estaba en construcción el Costanera Center, pero de un minuto para otro, se llenó de partidarios de Augusto Pinochet, con pancartas, con gente gritando, y acercarnos a ellos fue siempre imposible. Recibíamos una andanada de, no solamente de epítetos, sino que también de botellazos, manzanas, limones. Yo andaba ese día vestido con un terno clarito, quedé absolutamente mojado, bañado en Coca-Cola, con restos de champú y de otras cosas. Me llegó un tomate acá en una de las hombreras de mi terno. Fue bastante complejo trabajar, pero fue lo que reflejó esta noticia, que logró polarizar al país. Estamos aquí junto al diputado de la UDI, Iván Moreira, quien se acerca a hablar con nosotros. Diputado, ¿cómo está? La pena que habían tenido varios de sus hijos es que no tuvieran la oportunidad de poder ni despedirse de él, ni estar con él ese día domingo, porque ese día domingo era el cumpleaños de la señora Lucía. En la otra cara de la moneda, detractores de distintos puntos de Santiago comenzaron a llegar al tradicional punto de celebraciones deportivas, la Plaza Paquedano, más conocida como Plaza Italia. Tenía 15 años cuando me dio un golpe, vi morir amigo, pariente, mucha gente que tuvo que estar en exilio. Lo único que lamento es que no haya sido condenado. Se murió la persona más indeseable de Chile del mundo. Hoy día es un día feliz para el pueblo. Por fin el diablo se acordó de él y se lo está llevando. Ya están cerca de 4.000 queremos personas acá en Plaza Italia porque salió congregando cada vez más. Lo que sucedió con la muerte del general Pinochet es que la izquierda salió a brindar con champán, con un odio inimaginable, y por otra parte un gobierno que no le quiso dar un funeral de Estado como se hubiera merecido el general Pinochet. La primera reacción oficial del gobierno en relación a la muerte del general Augusto Pinochet. Escuchemos. Lo más que se le otorgó fue la calidad de que las unidades militares pudieran poner la bandera mediasta. Eso fue lo que se acordó y el resto fue una tensión bien grande con la derecha que entendían que se estaba haciendo egoísta. Y tan mal le cayó a la derecha que se acordó de que la ministra Pian Blanlot, en tanto ministra de defensa, concurrió a la ceremonia que se le hizo a la escuela militar y recibió una pifia brutal. Fue muy maltratada la ex ministra Blanlot. Vivian Blanlot ingresó directamente a su asiento. No hubo saludos ni a los deudos. Las condolencias se las dio en privado Lucía Iriart, aseguró la ministra. Maniobra necesaria para evitar más polémica. Y así, seria y estoica, permaneció durante toda la ceremonia hasta este momento, cuando el sorpresivo gesto de Jacqueline, la hija menor de Pinochet, provocó un quiebre en la tensa situación que se vivía. Los gritos y consignas no se hacían esperar. Los mismos, aunque en otro tono, recibía la prensa que no podía hacer su trabajo. Cables cortados, insultos y varias monedas volaron por el lugar. ¿Mónica? Luego de la misa, comenzaron los discursos y la emoción llegó a los Pinochet. Confiamos que con tu partida y nuestro dolor, se calmen las pasiones. Llevar tu apollido siempre será nuestro mayor orgullo. Un hombre que derrotó en plena guerra fría al moderno marxista. Descansa en paz, Augusto Pinochet Ugarte, expresidente de la República de Chile. El funeral de Estado se lo dieron los chilenos. Sí fue mucha gente a la escuela militar el día que se hicieron los funerales. Y hasta el día de hoy hay un recuerdo muy grande por la obra del general Pinochet. Yo soy una generación que se siente que me salvó a mí el gobierno militar y el general Pinochet. Yo estoy vivo gracias al gobierno militar. Hay que recordar que hubo cosas muy simbólicas como por ejemplo el nieto, el general Prats hace la cola ahí en la escuela militar y tiene este gesto yo diría de coraje y dignidad que es cupir el ataúd de Pinochet. Y esto dificulta bastante. ¡Epañoles, hijos de puta! ¡Epañoles, Julián! ¿Qué van a hacer con gobern? Bueno, como ven la situación es bastante complicada. ¡Epañoles, hijos de puta! Los ánimos... Para el mundo y eso quedó instalado de ganar el imaginario colectivo mundial Pinochet fue un asesino, un dictador. La figura de Pinochet no tiene, digamos, posibilidad alguna de salir de donde está. Pinochet está inscrito en la historia universal de la infamia y ahí va a quedar para siempre. Lo que sí me da pena a mí y me da vergüenza que muchos de los que iban y abrazaban al general Pinochet cada día se olvidan más de él, se olvidaron de su gobierno y hoy día muchos de ellos no son capaces de estar aquí. Los más altos honores de parte del ejército recibía su figura. Seguía la carroza, el caballo del comandante que sin jinete demuestra que uno de ellos ya no está presente. Creo que era lo que correspondía, si a mí lo que no me dejaba sorprender y no me dejaba sorprender hasta el día de hoy es que hubo dirigentes y sectores que esperaban otra cosa y yo encuentro que eso ya es pedir demasiado a nuestra compleja democracia en el minuto porque creo que era pedir demasiado que se le dieran a demás funerales de Estado y de la República a un dictador que dividió Matagosa y no persiguió el chileno y robó plata para decirlo. Augusto José Ramón Pinochet Dugarte murió a los 91 años. Un 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mauricio es una de las hijas del general Pinochet que hasta ahora intenta ingresar al hospital militar. Mucha prensa, mucha gente que se ha tirado encima del auto. Una vuelta al mundo, fue un golpe mundial. Yo a las pocas horas vi que mi voz salía por la RAI de Italia, por la CNN de Estados Unidos, por la BBC de Londres. Yo no lo podía creer. Ahí sentí de alguna manera el peso de la historia. Siendo las 14 horas con 15 minutos a los 91 años ha dejado de cumplir el general Augusto Pinochet. El comunicado del ejército que quedó inmortalizado para la eternidad y que tiene además acá atrás algunas notas mías de ese día porque es lo que logré rescatar. Fue una suerte de souvenir en la noche cuando me estaba sacando mi mi terno todo manchado logré rescatar este papel y dije, bueno, este es un girón de la historia para el periodismo así que acá está. Al momento de su fallecimiento el general Augusto Pinochet Ugarte se encontraba encargado de reo por crímenes de lesa humanidad como secuestros y homicidios. Además, estaba procesado por delitos económicos en el caso de la cuenta secreta en el banco RIC. La situación judicial de un personaje que luego de su muerte sería sometido al juicio de la historia.